Gente, aquí os dejamos el bug que hemos encontrado yo y el FUSA Que por cierto tenéis aquí en la descripción De cómo conseguir carbón Por así decirlo, infinito Vamos a ello Vamos a mapa Y vamos a A ver Barra de casco neces Seleccionamos y vamos a la misión de poder 70 Lo ponéis en privado Para recoger todo el carbón Y todas las baterías y las balas Para vosotros Es muy fácil Si no tenéis las misiones de limitador Para ganar pavos, está en el mismo sitio limitador Siempre Quedaros hasta el final Y vamos a hacerlo Ahora os enseñaré El carbón que tengo Cuando empecemos la misión Que tengo 0 Y veréis en cuanto termino Sin cortes ni nada ¿Lo podéis probar? A ver que entra esto Ya sabéis gente Si tenéis algún problema Nos lo ponéis ahí en los comentarios Y lo solucionamos No tenéis que completar nada Solo tenéis que defender Como mucho un regalo Y ya está Claro Pues si acaso un regalo De los que salen ahí En la misión Que dura poco Y a por regalo Baterías y todo Nos esperamos a David Os podéis pasar la misión Picando Cogiendo carbón Farmeando Mejor dicho Ahora empezamos Vente Mira De paso os enseño Mis materiales El carbón Tengo 0 No tengo nada de carbón Y ahora David Nos guiará Por donde está todo Y vosotros ya Lo vais haciendo Ahí Rompemos esto Si queréis Eso Eso Luego vamos ya Al árbol ¿No? Bueno Lo cogemos Vas aquí Al árbol Picamos el árbol Gente Y empezamos ya Con el carbón Espérate No me caes Espérate Voy a tirar Este 1 Y empezamos ya Vale Aquí hay Mephusa Coge este regalo Caldo 1 Otro de carbón Aquí está el limitador Que siempre está Vamos para arriba La vez que entréis Está el limitador Si tenéis la misión Delimitador Míralo Ahí lo tenéis Lo completáis Y ya estaría Coge este regalo Vale No me cabe Salimos ya de aquí Aquí hay otro regalo Aquí hay más A ver Más carbón Gente Ahora David Nos va guiando Que tengo que ver A ver Ahí Hay que dar la vuelta Para verlo Vosotros Vosotros Hacéis lo mismo Que yo Ya está Gente ¿Qué estás buscando David? Pues La segunda parte Que me necesitan los regalos No hay mejor memoria Aquí no es Es ahí al fondo Sí, sí Vale gente Venís directo aquí Vale Estamos buscando Pero venís aquí Vosotros A las casas Es que no vi las casas Desde allí A las casas Está ahí al fondo Aquí bajo Aquí bajo Vale Primero Venís aquí Los regalos estos Más regalos Gente Más carbón A ver si queréis Pitca sombra Tenéis Y ahora ya Un no parar Aquí dentro Entramos a esta casa Más regalos Gente Y luego enseñaremos Con el carbón Que Que acabamos Salimos Salimos de esta casa ¿Dónde está? Aquí fuera Ah no No Pasamos a la siguiente Más carbón Por aquí Seguro Ahí está Mira Buena batería Gente Salimos A esta casa Matar a los zombies Por si acaso Más carbón Gente De momento Ya llevamos 21 de carbón Ya no hemos terminado Gente Pasamos a esta Ahora Matar a los zombies Por si acaso Bueno Aquí dos cofres Dos regalos más Suelta una torreta Por si acaso Para los zombies Aquí tenéis Muchas balas Vale Y salimos Vosotros hacedlo Lo mismo que hago yo Con el mismo orden Y ya está Ahora venimos A otras casas Aquí dentro Ya estoy dentro La casita Y mira Más carbón Más carbón Más carbón Más carbón Más carbón Ya llevamos 33 Gente Aquí fuera Uno También Más Ahí dentro También hay También hay Aquí dentro No se rompa Esto Coge regalos Aquí arriba Más carbón Aquí tenéis Aquí hay otro Más aún No, tres más Tres más aquí Aquí tenéis uno más Otro 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 aquí Pasamos aquí Y salimos ya de aquí Venimos aquí Y otro Y otro Y salimos ya gente Aquí hay más Aquí hay cuatro más Y más Y más Hay más Está muy chetado Esta 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 misión Aquí cuatro más Aquí cuatro más Gente Vosotros Hacéis lo mismo Que hago yo Se parece que se esperéis Hasta el final Es conseguir carbón fácil Sin hacer nada Gente Pasamos otra casa Ahora Aquí creo que no hay Matar a los zombies Por si acaso Y a ver si No hay aquí No, aquí creo que no Vale, sí, sí Hay aquí uno Aquí, gente Y creo que ya está Ya está Bueno, gente Pues Hemos conseguido 59 de carbón Y no hemos completado Absolutamente nada Solo tenéis que esperar Hasta que termine la misión Que quedan 6 minutos 50 Lo podéis ver ahí Que podéis farmear Material De mientras ahora Pues farmeáis materiales Y ahora completamos Lo del regalo Solo defendemos Un regalo, gente Ahora una aparación En el mapa Vamos a por él Nosotros vamos a esperar Hasta el final Aquí en la próxima caída Defendemos uno Y ya está Porque no es fake Así En terminar la misión Vamos directos A la mochila Para comprobar Que no nos ha perdido nada Y es eficaz, gente Y podéis hacerlo Todas las veces que queréis Y el limitado Está en el mismo sitio Siempre O aquel carbón Hay que aprovechar Ahora que está la misión En navidad A coger el carbón A ver Que salga el regalo Lo defendemos, gente Y nos esperamos ya 6 minutos Vosotros Ya podéis ir haciendo Las misiones A ver dónde está el regalo Está cayendo O sea, va a caer ahora Vale, va a caer ahora ¿Dónde está? Vosotros completáis un regalo Y hacéis lo mismo que nosotros Me han caído 3 En la última fase Hasta ahora, gente Hacéis lo mismo que nosotros Hasta ahora Luego completáis un regalo Han caído 3 Mira, ven a este Y para que os cuente el limitador Pues esperar hasta el final Y ya está Si no os hace falta La misión del limitador Pues abandonáis Y se guarda Todo Lo mejoráis Y ya está Y aguantáis Si es solo la pared Y los zombies ya no entran Si no queréis matar Y lo podéis hacer solo Es muy fácil Poder bajo Solo mejor Así que hemos conseguido A ver 60 de carbon, gente En una misión Que es muy fácil Podemos farmear Demientras Porque Quedan 3 minutos Para que Caiga el globo Un globo ese Quedan 4 minutos De misión Y eso, gente Es muy fácil Seguir lo que Hemos hecho nosotros Al principio Os esperáis Como que Dicéis AFK Porque no hace falta Matar zombies Exacto Nada más entrar Entrar a la casa Luego subís arriba Tenéis el limitador Y luego ya vais Poco a poco Seguiendo el vídeo A todos los regalos Y ya estaría Luego Hacéis un Un regalo de estos Y si queréis Esperáis al final Para que os cuente el limitador Y si no abandonáis Y os cuento todo Si hacéis todos los regalos Pues dan más recompensa Por Por hacerlos O sea Un cofre más A lo mejor dos Mejor el cofre Nosotros hacemos uno Y ya está Así da cuenta Hacéis tres misiones Solos 150 de carbón Exacto Es muy fácil Gente Está lleno de balas Por todos los últimos Esta vez Hacéis un like Un like Chicos Una suscripción Para más Activa la campanita Para no perderse nada Gente Ya sabéis Que tenéis el canal De mi amigo Con el que hemos descubierto Este bug En la descripción Así que se agradece Que os paséis Si apoyáis el vídeo Lo compartís Traemos más bugs Por aquí Otro regalo Así que nosotros Intentaremos buscar más bugs Para vosotros Aquí a veces también toca algo Solo pido que apoyéis Allí al canal Aquí mira Aquí a lo mejor También te puede tocar algo Balas o Ya A lo mejor carbón Una lapa me ha tocado Una lapa azul Vale gente Ahora Esperáis un minuto Se tocan cosas en el suelo En lo que hay de De nieve De montones que hay Y gente En verdad El El vídeo ya estaría hecho Lo que nosotros Vamos a esperar Todo el tiempo Para Para que veáis Que es verdad Y que si queréis Los limitadores Lo que hemos dicho antes Os quedáis hasta el final Y ya estaría gente Pero es muy fácil Este vídeo es un poco largo Pero Pero sirve gente Sirve Dale apoyo Y traeremos Al mejor algún bug más Queda Vale vale Ya está ahí el regalo Gente Lo defendéis una vez Ahora vendrán zombies Lo defendemos Tiráis torretas O como son poco poder Mira Mira Quedan 34 segundos Y ya da Esperamos a la extracción Los otros Nosotros también jugaban gente En defender uno Sobra A mí Antes se me ha defendido Uno solo Sin ir a por él El primero Y ya estaría gente Y ya estaría gente Si queréis la misión delimitador Si queréis la misión delimitador Os esperáis hasta el final Cogéis mucho mad Y mucho carbón Si Y ya estaría gente Y muchas balas también Muchas balas Que hay Si no os hace falta Claro Si no os hace falta La misión delimitador Pues Hacéis todos los pasos nuestros De coger todos los regalos Y abandonáis Y cinta americana Y luego volvéis a entrar Y lo hacéis todo el rato Todas las veces que queráis Así que ahora vamos a salir Y veréis como El carbón lo tenemos Y lo tenemos Todo correcto Y si veo apoyo Te doy como hacer esto Felipe ¿Lo ves? Si, si, si Vale Vamos a sala Va a ser un like Aquí nos dan la recompensa No creo que sea mucho Pero Lo importante es el carbón Vamos a mochila Y ahí tenemos el carbón GT Así que Si os habéis quedado hasta el final Se agradece Ya sabéis chicos Poned en los comentarios Si os ha servido Dejad un buen like Suscribirse Y hasta la próxima Let's go Chau ¡Hasta la próxima! Gracias.